en Coahuila la tarde del domingo, y que en ese choque, de acuerdo a fuertes oficiales, se tenían fuertes indicios de que habría muerto Heriberto Lascano Lascano, fundador y líder de los Zetas, uno de los jefes del narcotráfico más buscados en México y en Estados Unidos. A las 11 de la noche le leí aquí el comunicado que lo confirmaba, emitido por la Secretaría de Marina, y que decía La Secretaría de Marina Armada de México informa que el día de ayer domingo, durante una agresión con granadas y armas de fuego contra el personal naval, fueron abatidos dos presuntos delincuentes. Posteriormente decía, se supo que existen fuertes indicios de que uno de ellos corresponde al cuerpo de Heriberto Lascano Lascano, alias El Lasca, líder de la principal organización delictiva de los Zetas. Agregaba el comunicado de Marina que el día de ayer, refiriéndose al domingo, aproximadamente a las 13.30 horas, en atención a diversas denuncias ciudadanas, se tuvo conocimiento de que personas armadas, integrantes del crimen organizado, se encontraban en el área de progreso en Coahuila, procediendo a efectuar un patrullaje por el área a fin de verificar la información. El personal naval, al circular en vehículos oficiales en esas inmediaciones, fue agredido con granadas desde un vehículo en movimiento, razón por la cual se procedió a repeler la agresión, habiendo resultado herido por proyectil de arma de fuego, un elemento de esta institución con heridas que no ponen en riesgo su vida. Durante este enfrentamiento, seguía diciendo ese primer comunicado anoche, dos presuntos delincuentes fueron abatidos, asegurándose además dos armas largas, un tubo lanzagranadas con 12 granadas, además de un tubo lanzacohetes con dos cohetes, cargadores y cartuchos para armas de fuego diversos. Y agregaba la Marina Noche, los dos delincuentes abatidos y el material asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades locales correspondientes. Y añadía, se obtuvo información que una vez que se realizaron las primeras pruebas forenses correspondientes, se alcanzaron indicios que señalan que uno de los cuerpos es de Liberto Lascano Lascano, alias el LASCA, líder principal de la organización delictiva de los Zetas. Y finalizaba anoche su primer comunicado asegurando, la Secretaría de Marina está en coordinación con las autoridades del Estado de Coahuila y al tanto de las conclusiones del análisis pericial correspondiente. Así, terminó anoche el noticiero con esta información dada por Marina. Pasada la medianoche, se informó y le informé que los cuerpos de las dos personas abatidas en Coahuila habían desaparecido, eso se lo informé a través del Twitter, lo que fue confirmado hoy por la Procuraduría de Coahuila. Antes de que la Procuraduría de Coahuila confirmara esto del robo de los cuerpos, la Secretaría de Marina esta mañana difundía otro comunicado confirmando ya la muerte de Lascano Lascano. La Marina confirmó que los indicios señalaban que uno de los cuerpos era el de Lascano Lascano. Dijo que al realizar una búsqueda en las bases de datos dactilares de las huellas de dedos, pulgar, índice y medio tomadas de la mano derecha de uno de los criminales abatidos, se obtuvieron los siguientes datos. Nombre, Lascano Lascano Heriberto. Año de nacimiento, 1975. Sexo masculino. Pesatura, La Marina difundió además dos fotografías, estas dos tomadas por los peritos de la Procuraduría de Coahuila en el momento de la autopsia. Esta es una fotografía en vida de Lascano Lascano, alias Elasca, líder fundador de la organización delictiva de los Zetas. La fotografía forma parte del archivo que tiene la Administración Antidrogas de Estados Unidos, de los criminales más peligrosos y buscados por la DEA. En ella se observan sus rasgos fisonómicos, cabello negro, ojos color café, nariz recta, frente regular, labios gruesos y cejas pobladas rectas. Esta es otra fotografía de Lascano tomada de otro archivo policíaco. Viste traje color negro, camisa blanca y corbata negra. Aquí se observa que su cabello es de color negro, pero un poco más rizado. Se aprecia que en el labio superior del lado derecho, al parecer tiene una leve cicatriz. La Secretaría de Marina dio a conocer hoy estas dos fotografías. Corresponden, Lascano, alias Elasca, abatido el pasado domingo en un enfrentamiento en Coahuila. Observe estas fotografías, en vida y muerto. La Secretaría de Marina señala que al realizar una búsqueda en las bases de datos dactilares de las huellas de los dedos pulgar, índice y medio, tomadas de la mano derecha de uno de los criminales abatidos el domingo pasado, se obtuvieron los siguientes datos demográficos. Nombre, Lascano, Lascano Heriberto, año de nacimiento, 1975, sexo, masculino, estatura, unos 60 centímetros. La Secretaría de Marina dio a conocer, por otro lado, que el análisis de las imágenes fotográficas del criminal abatido, muestran que los rasgos fisonómicos coinciden con los de Lascano, Lascano. Con la información disponible, y las muestras recabadas durante la necropsia de ley, se continúan haciendo las pruebas periciales correspondientes, informó la Secretaría de Marina. Jesús Cárdenas Jiménez, Noticieros Televisa. Esta identificación fue confirmada más tarde, esta mañana, por el Procurador de Justicia de Coahuila, Homero Ramos.